Si tenemos a mano el presupuesto del INADI, ¿no? Acá me mandó Mati, nuestro productor. ¿Vos sabés leer esta cifra? Es gigante, esto no es 2 millones. Sí, es 2.834 millones de pesos al año. 2.834 millones de pesos al año. Lo ponemos en algún lado. Ahí está abajo, mirá en el grazo. 2.834 millones, eso pondría yo. 2.834 y que el número no siga y millones. Así lo entiendo. Porque era un número... Digo, esto es el presupuesto del INADI por año. Esto es presupuesto 2024, que fue la prórroga de 2023. Hoy lo tenés ya actualizado. Es un presupuesto que igualmente hay que ver después con los ajustes inflacionarios. Va a quedar seguramente... Willy, esto me vas a ayudar. Claramente se va a ir actualizando, pero es un número importante. No, bueno, ahora no se va a actualizar. Hasta que lo cierren, sí. Igual te imagino que todo eso debe ser salario. Es el 80, 90% debe ser salario. Bueno, claro. De hecho, 2.426 millones es salario. O sea, más del 90%. O sea, que este número de empleados explica estos 2.834 millones. O sea, te das cuenta que la intención no es tanto la discriminación, sino ubicar gente ahí, ubicar militantes. Fíjate los salarios, se te va todo en salario. Claro, es un poco también, Sheila, lo que decía Diego Cabot. Hay que mirar un poco lo fino. ¿Dónde está la cosa? Hay mucha militancia ubicada en organismos públicos, por ejemplo. Y que, a ver, ayer nos contaban que cuando se los convoca, muchas veces prefieren dejar el trabajo. Porque si llegan a ir, no saben hacer el trabajo. ¿Entendés? Estaban remotos, tenían... Hay mucho de eso también. Bueno, a ver, yo lo que creo es que... A ver, hubo una demanda de cambio total, total. ¿Esa demanda de cambio sigue vigente? Absolutamente vigente. ¿Hay que eficientizar el Estado? Bueno, sí, es parte de los desafíos del presente. Sin lugar a dudas, eficientizar, modernizar, volver ágil que el Estado de respuestas. Que el Estado de respuestas significa que no estamos discutiendo Estado sí, Estado no. No, estamos discutiendo Estado cómo, ¿no? Digamos, o sea, no es... A mí me cuesta pensar el Estado como una gran mafia, como el origen de todos los males de la Argentina. Pero sí es cierto que hay que eficientizar. En el Estado en general, lo que vos vas a encontrar son como capas geológicas de distintas gestiones. La pregunta es... En estos 400 empleados, que lo quiero tener presente, los 400 empleados, ¿ahí encontrás capas geológicas, decís? No lo sé. ¿Por ejemplo? No, no lo sé, no conozco la realidad del INADI. Sí me doy cuenta, digamos, que esto forma parte de un ejercicio de, esto que decíamos recién, batalla cultural. ¿No? Digamos, sí me parece que en esta batalla cultural, digamos, donde hay cosas donde la sociedad argentina puede coincidir, que tiene que ver con volver al Estado más eficiente. Eficiente significa que le dé respuesta a la ciudadanía. Ahí está. Me parece que, bueno, esta idea de la batalla cultural, recién, la verdad que con los datos que vos dabas de los beneficiarios de planes que viajaron en crucero o en avión, la verdad que te subleva. La verdad que te subleva. Entonces, me da la impresión de que ahí yo veo, o sea, reflexiono sobre mi reacción y me doy cuenta que la idea de batalla cultural, de alguna manera, creo que el gobierno, bueno, está, está, mientras ordena, está librando esa disputa. Y creo que esa disputa, de alguna manera, vuelve más digerible la situación dramática en lo económico, ¿no? Digamos, creo que ahí hay como una especie de combo donde las medidas antipáticas por ahí o el dolor económico, bueno, encuentra también en esta clase de ordenamiento un alivio, te diría. Porque hay una empatía con lo que se dejó, digamos, ¿no? Con que cuando te muestran lo que quedó, todo lo que hay que arreglar, todas las capas geológicas que también, además de tomar gente, también dificultan que tengamos un Estado eficiente. Porque si hay algo que coincidimos todos es que está mal administrado el Estado en la Argentina. Sí, eso sin lugar a dudas. Por las capas geológicas seguramente también. Sí, la pregunta es, bueno, ¿son trabajadores, tienen ganas de trabajar, funcionan bien, encuentran un lugar? Bueno, en ese caso no importan las ideas del trabajador del Estado. Lo que es importante es que, bueno, que tengan una función, que tengan un rol que sea útil para lo social, ¿no? Vos sabés que me acordaba, cuando yo recién te decía te subleva por momentos, me acordaba un textual de un grupo focal donde una persona de clase media-baja dijo, yo nunca voy a poder ir a Disney, como si fuese la gran, bueno, yo te diría una especie de frustración, ¿no? De frustración muy fuerte. Y me parece que un poco a los sectores medios bajos, a los sectores bajos integrados que se esfuerzan en la cotidiana, estas noticias de beneficiarios que después van a, viajan al crucero, bueno, por supuesto, es un... Sí, los trabajadores del Estado en el INADI que quizás ganan sueldos que no van a ganar nunca. Es un rayo que te parte el estómago, ¿no? Sí, el tema es que simultáneamente hay que resolverlo y ese es el desafío del gobierno, comunicarlo lo comunica permanentemente, ahora hay que resolverlo, hay que resolverlo sin romper todo. Hay un dato de números que es impresionante, lo tenés ahí, ¿no? A ver, compartamos los números del INADI. Estaban hablando del personal y de cuánto se gasta en personal y cuánto es permanente, capas geológicas y cuánto contratado. Mirá, acá tenemos los números en las planillas de presupuesto, esto es planilla oficial del Ministerio de Economía. No lo tienen todavía, tenemos los gastos en personal, les vamos adelantando, hay distintos tipos de personal, está el personal permanente y el que no es permanente. Ahora les vamos a traer, todavía no está cargado, la placa exacta. Pero que te hablan del problema que van a tener de acá adelante en el cierre, que lo planteó también Adorni en la conferencia, de qué van a hacer, ahí está, mirá, qué van a hacer con el personal permanente, que no lo podés despedir fácilmente del Estado. Bueno, fijate los números. El gasto total, esto al número siempre agreganle tres ceros porque es en miles de pesos. Este es el total que tiene el presupuesto el INADI y en personal se va casi todo. 2.426 millones de pesos se van en gasto de personal. Y lo que es permanente, el personal permanente del INADI se van 1.937 millones de pesos, es decir, casi todo el personal de estos 400 son permanentes. A ver, sobre esto necesito que Diego y que Willy digan algo, porque ¿qué haces con los contratados? Ya sabés, se vence el contrato. ¿Y qué pasa con la planta permanente? Lo tenés que reubicar, debe haber un montón. Tenés dos opciones, retiro voluntario y te juegas a ver a quién acepta y después, si no, despídalo. Lo que pasa es que yo me acuerdo de lo que pasó cuando se santearon personal en PELAM durante la gestión de Mauricio Macri. Hicieron juicios, cobraron la indemnización, hicieron juicios. La justicia laboral obligó al gobierno a reemplear a los que había despedido y sin CIMAC cobraron la indemnización, ¿entendés? O sea, se quedaron con el trabajo y con la indemnización adentro. Así que es un tema bastante delicado. No sé, deberán seguir algún tema laboral. Fíjense los números, tengamos los números ahí para compartirlos y para opinar. Fíjense los números. Los números hablan de una cantidad de personal que está contratado y otro que está permanente. El que está contratado termina el contrato. Y el que está permanente en todos estos organismos enormes y que quizás sobra. Y que nadie quiere que se quede sin trabajo, por otro lado, si es que es una persona eficiente o que trabaja, que le gusta su trabajo, que lo hace bien. ¿Cómo lo ordenás? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que tiene la administración pública. O cuando vos querés reordenar la administración pública. Dentro de la administración pública tenés varios regímenes. Todos los regímenes tienen una estabilidad bastante mayor que un contrato que el que podríamos tener cualquiera de nosotros en el mundo privado. Eso hay que saberlo, ¿no? Y cada uno de los, si querés, de los contratos que no se renuevan, eventualmente, casi con seguridad, te diría, es un litigio en el fuero laboral, cuyo resultado también te podría anticipar que en la gran mayoría de los casos es contra el Estado, ¿no? Puede ser a un tiempo y demás, pero lo cierto es que es eso. Entonces, no estamos hablando de contratos que vos decís, bueno, no le renueve el contrato y mañana... No, ya está. No es así. Son contratos que se hacen dentro de la ley de administración pública, de las leyes que rigen el empleado público, que tienen más estabilidad, como te digo, y que en general acarrean posteriormente un juicio laboral. Muchas veces empujados por los propios gremios. Entonces, no es que vos la planta la resolvés rápido. Incluso los contratados, es bueno que lo digas, ¿no? Porque uno imagina, termina un contrato... Una sola vez trabajé para el Estado, en un trabajo terminó el contrato. Bueno, claro, no te olvides que hay muchos contratos que ya tienen una cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. En el ámbito privado, si vos mantenés una relación pseudo-laboral durante mucho tiempo con algún tipo de contrato, si querés, paralelo a la ley de trabajo, la justicia considera que sos empleado y que estás evadiendo... Bueno, imagínate en el Estado. Que lo sos, ¿no? Imagínate, si vos vas, sos empleado, cualquiera, gran mayoría de estos empleados tienen que tener algunos años de antigüedad. Bueno, entendí que cuando se hablaba de contratos, se hablaba de contratados en el último año, pero es cierto lo que vos decís. Hay muchos más y capas geológicas. Hace así Ricardo Delgado, que también está hoy en el programa, todo el tiempo. Ricardo lo conoce al tema. A ver, Ricardo, ¿querés agregar algo? No, coincido con lo que están diciendo todos, y Diego en particular. A ver, el Estado no solamente tiene capas geológicas, sino que tiene contratados de largo tiempo, de 15, 20 años de contrato. O sea, los distintos gobiernos, para no incorporar de manera permanente al personal, muchos hicieron contratos que, como decía Diego, generan habitualidad y obviamente condiciones de estabilidad laboral. A ver, espera, te interrumpo para dar esto. Chicos, Willy, Gaby, no nos sirve nada esto que habla de permanentes y contratados, porque es lo mismo. Son muchos años en que están siendo contratados y son, de hecho, para la ley, empleados. Perfecto. Esto de las capas geológicas, que también le planteaba yo a Sheila, ¿cómo lo ves, digamos? En la medida en que las capas geológicas sean solo de militantes que no trabajan, tenés que hilar muy fino, tenés que ver quiénes son, que no paguen justos por pecadores. Bueno, ese es un punto clave, digamos, ¿no? Si viene la guadaña y la motosierra sin distinguir entre hijos y entenados, aquellos que trabajan y aquellos que no, porque hay muchos contratados que van todos los días y cumplen sus tareas. Yo he sido funcionario con gente contratada. Y que saben. Hay muchos años que saben, que conocen el Estado. Esto me parece que hay que saberlo definir. Esto hay que decirlo, porque, digamos, viene la motosierra con todo. Y el otro tema que pensaba cuando ustedes empezaban a plantear el tema, es que, digamos, la reforma del Estado que tuvo, por ejemplo, Carlos Menem al inicio de su gestión, implicó una ley de reforma del Estado. Porque Menem, digamos, estabilizó luego, pero tuvo un año y medio, digamos, penando en un ajuste fiscal violento, con hiperinflación y demás. Pero tenía una ley de reforma del Estado y una ley de emergencia económica, cosa que no tiene este gobierno. Y que dentro de esa reforma del Estado, entre otras cosas, había un régimen muy amplio y beneficioso de retiros voluntarios de todos los empleados públicos, por un lado. Y aquellas empresas que se iban a privatizar, tenían lo que se llamaba los programas de participación de los trabajadores. Y en eso evitás lo que dijo Diego, porque si los echás y los sacás, a los que hay que echar, estoy hablando, que quede claro, creo que ya me conocen, a los que realmente no van, no trabajan, no les interesa y lo que tienen es un ingreso, te van a hacer un juicio y un juicio injusto porque no trabajaron, porque no corresponde y lo van a ganar. Por lo tanto, el tema de los retiros es importante. Para mí habría que pensar un esquema, cosa que no se está pensando. El gobierno lo está haciendo de manera, a mi juicio, muy desordenada, muy espasmódica, muy pensando más con el estómago y menos con la cabeza. Yo creo que hay que pensar un régimen de retiros ordenado, lógico, y que justamente evite las contingencias a futuro. Lo que pasa es que en los retiros se te van los mejores también. Los que tienen más capacidad de ubicarse en el centro privado, etcétera. Qué buen punto, se te van los mejores, que es lo que no tiene que pasar. Es cierto. Y se te quedan los peores que son los que no consiguen trabajo, salvo ahí. Que no lo van a conseguir. Y de hecho, ya hubo intentos de retiros voluntarios que no fueron exitosos. Que no funcionan. Bueno, nada, tenemos que seguir planteando el tema, ¿eh? Porque no es cuestión de que queden sin trabajo todos. A propósito, lo que decía Ricardo, las leyes para no nombrar más empleados públicos son de la época de la Rúa. Y fíjate si nosotros pasamos por encima de la ley como si nada, que desde 2002, 2003, no me dejas mentir, más o menos la plantilla del Estado, de los Estados, de Internacional, Provincial y Municipal, se multiplicó por dos, un poquito menos, ¿no? Pero ponele más o menos por dos cuando tomás las empresas públicas. Pasaste a grandes números para no, digamos, meternos en unidades y demás, de dos a cuatro millones, más o menos. Con las leyes de prohibición de empleo público. Entonces, durante todos estos años... Por eso tantos contratados. El 90% de los empleados, te diría, o más, que se han contratado, que han ingresado a Estados, tienen estos régimen de los que hablaba yo y los que habla Ricardo. Dicho esto, te digo algo más. En la época de Menem, con Juan Liach y un grupo de gente muy talentosa en ese área, hicieron un plan para capacitar a la estructura del Estado y que, por ejemplo, la burocracia estatal, digamos, la burocracia de los que saben manejar el Estado, llega al cargo de director nacional. Solamente de director nacional para arriba, que están los secretarios, subsecretarios, ministros y demás, son cargos políticos. Pero el director es un cargo al que se lleva por mérito. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en todos estos años? Veintipico de años, te diría, treinta. A ver, atentamente estamos todos escuchándolo. Todos los directores, o la gran mayoría de los directores nacionales, han sido puestos por la política. Pero tienen una... La política, los políticos, todos, tienen una prohibición de contratar directores. Porque los directores se hacen por concurso. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? Todos los directores nacionales de la Argentina que han pasado en estos 20 años, son nombrados por seis meses, son nombrados por seis meses, hasta que se haga el concurso, porque eso dice la norma. Como a los seis meses, obviamente, no a los seis meses, a los 20 años, no se hicieron los concursos, cada seis meses, nombran de vuelta a todos los funcionarios. Esto pasa desde 2000, desde 2000 en adelante, al menos. Bueno. O sea, que están salteando las leyes. Obviamente. Las saltean las dos. La que prohíbe el ingreso de empleados públicos, que es de la época de la Rúa, y la que prohíbe que los directores no sean por concurso. Pero dejame que te termine una cosa. En el último año y medio, te diría, el último año, y si querés, para ser más preciso, desde el principio del 23 hasta que pierde masa, hubo un masivo, masivo plan del gobierno anterior para pasar a planta permanente cantidad, decenas de miles, por no decir, pero sí, te diría, decenas de miles de empleados que pasaron a planta permanente. Me parece que eso es importante que en algún momento se conozca, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cuántos pasaron, perdón, cuántos pasaron, lo dejo acá en la mesa para futuro, cuántos empleados pasaron en 2023 a planta permanente? Cantidades. ¿Por qué? Porque hacían unos concursos que te diría que las preguntas estaban en internet, o sea, eran concursos absolutamente, si querés, con algún vicio, por ser prolijo al mediodía. Un día decime que pregúne. Hacían unos concursos mínimos con la anuencia de los gremios de ATU-PCN y pasaban gente que estaba en estos contratos a planta permanente. Ahora bien, a diferencia de lo que establece la ley, que esos concursos tendrían que ser abiertos a la comunidad, el que quiera concursar lleva sus antecedentes, yo, por ejemplo, llevo mis antecedentes y participo, esto no eran así, estos eran cerrados para los que ya estaban en el Estado y para los que la lista que mandaban los gremios. ¿Qué te quiero decir? Que solamente los que habían tenido el favor inicial de que alguien los nombre en el Estado podrían concursar para planta permanente. Todos los demás que tengan méritos y que hayan estudiado y demás, están afuera de esos concursos. Eso sucedió el año pasado. En el Inca se hizo, arriba de 200 cargos, en migraciones. En todos lados, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Tolosa Paz, todos los días había, en un acuerdo que hizo Tolosa Paz con los gremios, había nombramientos de gente que pasaba de planta, de concursos, perdón, de contratados a planta permanente, y muchos, pero muchos, pero muchos ascensos que se negociaban con el gremio. Después te preguntás por qué ATE no le hacía paro al gobierno anterior. Por esas cosas. Por esas cosas. Ahora, es importante que un día conozcamos esos números, ¿no? De cuántos en el último gobierno pasaron de contratados a permanente, por más que estuvieran hace muchos años, y también en el último, en 2023. Todo esto es vicio. Decía recién Ricardo Delgado, en tiempos de Menem se hicieron muchos cambios, se ayornó un poco el país, se puso a punto... Bueno, hay mucho para criticarle a Menem. El caso es que hizo un cambio, pero hizo un cambio con una personalidad consensuadora, Ricardo, más allá de lo que decretó, sus decretazos, su intención era que todos estuvieran de acuerdo. Era otro universo, era un presidente que quería conversar, no aislarse y putear a los que le tienen que votar las leyes. Sí, me meto en un tema de... De Sheila. De Sheila. Pero claramente era un gobierno que tenía mayorías, que logró rápidamente leyes fundamentales, sobre las cuales sostuvo un programa de reformas que duró 10 años, en diferentes etapas, y que, bueno, le dio, obviamente, desde el punto de vista de la lucha contra la inflación, un éxito rotundo, y que justamente lo sostuvo por 10 años. Después podemos discutir la convertibilidad y una enorme cantidad de cuestiones, la manera en que se privatizaron algunos sectores y demás. Esa es una historia. Pero claramente, digamos, hubo en esa década una estabilidad que hoy, a mi juicio, tiene que basarse en consensos que yo no veo. Y ese es el punto. Mis hijas, por supuesto, que nacieron después, o una durante, piensan que yo hablo de Marte cuando le cuento lo que pasó esa década, en todo sentido de lo que vivimos en esa década. Los que nacieron, mi hija que nació en 2001, no entiende de qué estoy hablando. Si el país es otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Ahora, me sirve este punto, porque siempre dicen esto que vos dijiste. A ver, Carlos Menem tenía mayoría, Carlos Menem tenía diputados, Carlos Menem tenía un congreso a favor. Pero Carlos Menem fue Carlos Menem siempre de la misma manera. Antes de ser presidente, era una persona consensuadora, amable, que no quería tener enemigos, que sabía cómo conquistar a los periodistas de una manera descomunal. Nos tenía todos en el bolsillo porque incluso lo criticábamos y él no se ofendía. Y acá estamos frente a otra personalidad que si hay que resolver esta cuestión del Estado y hay que trabajar los DNU, va a ser complicado, porque no se trata solamente de la minoría, también se trata, Sheila, de tener una actitud, más que nunca, de conversación, si hay que cambiar cosas, ¿no? No, no, es interesante lo que planteás, lo que vos planteabas, Ricardo, también. Hoy prácticamente no se está hablando de la discusión del DNU. Y es la batalla que viene, ¿no? Digamos, está conformando ahora la bicameral, finalmente. Entonces, a mí me da la impresión de que acá hay una especie de tensión entre si el presidente va a poder gobernar sin el Congreso o va a gobernar el Congreso, finalmente, digamos, vetando todo. O sea, está, digo, te estoy planteando dos posiciones extremas. Sí, sí. Básicamente, porque es el, yo te diría, es el camino que se abre hacia una actitud que, bueno, que tiene, digo, yo creo que en esta mesa todos valoramos la idea del consenso. Sí. ¿No? Digamos, porque el consenso es un valor de la democracia. Ahora, digo, si el consenso, en la palabra del presidente, es negocio, es oscuro. Estafa, negocio. Sí. Bueno, estamos en una situación muy difícil. De hecho, vos fíjate el difícil rol que tienen los opositores dialoguistas. Digamos, que tienen que aguantar. O sea, digo, pues... Los opositores dialoguistas, bueno, en algunos hablo, están muy enojados, pero intentan todo el tiempo tener mucha templanza en este momento porque están a favor de muchos de los cambios, Sheila. Por supuesto, de muchos. Y consensuar significa tal vez no se puede todo. Pero él les dice ratas en este momento y no es que hacen oídos sordos. Están... Te están juntando, ¿no? Bueno, yo te digo que... O sea, uno de los que respondió fue Sago, ¿no? Digamos, del riñón del presidente. Entonces, vos lo que ves es que hasta los diputados libertarios terminan reaccionando. Entonces, la pregunta es ¿cuál va a ser el rol del Congreso? ¿Cuál va a ser el rol del Congreso en este gobierno? ¿Es posible gobernar de espaldas al Congreso? ¿No? Digamos, como se vio en la asunción presidencial, ¿no? Digamos, con una gestualidad muy clara. ¿Eso va a ser el modo en el que se inician los cambios? Sheila y Diego, hay un tema que hoy estuve conversando con algunos legisladores. Quiero aclarar que no ninguno es de Unión por la Patria, sino de legisladores que quieren votar las reformas. Hablé con dos. Los dos me dijeron que tienen miedo del discurso del primero de marzo. O sea, miedo en relación a que sea así como furibundo con los legisladores, con legisladores que quieren votar reformas, ¿no? O sea, que en algún momento los impacte las cosas que está diciendo el presidente. Bueno, un poco lo que decía que lo suscribo, los legisladores dialoguistas y cercanos, digamos, que están de acuerdo con gran parte del paquete, digamos que concibe mi ley porque todavía no ha podido pasar por el Congreso, pero que sí concibe, han quedado en el peor lugar, ¿no? Porque no pueden ni siquiera poner un acento en un lugar porque el presidente los aniquila. Entonces están en el peor lugar. Porque los que están en contra, vos fijate la famosa ley, la famosa lista que sacó el presidente la otra vez, los traidores, ¿no? Sí. Los traidores. En esa lista de los traidores no estaba el peronismo. No, no. No estaba el peronismo que le votó todo en contra. Los que estaban eran... Unión por la patria. Los que él suponía... Porque hay peronistas que son dialoguistas. Bueno, por eso, pero digamos... Sí, está bien, pero digamos, pero el voto, el kirchnerismo que le votó todo en contra no estaba en esa ley. No, no está. Claro, no lo traicionaron porque siempre estuvieron en contra. ¿Se entiende? Entonces él suponía que una gran cantidad de diputados lo iba a acompañar. Los que no lo acompañaron porque no estaban de acuerdo con el paquete entero porque pusieron algún acento en alguna cosa, no te olvides que gran parte son traidores. Básicamente es eso. Es algo que quieren discutir, algo del DNU que no les cierra. Muchas otras cosas sí, pero son traidores igual. Exacto. Entonces digo, han quedado en un lugar complicado porque tienen que dar explicaciones y tienen que tratar de acompañar una política que no los arropa. El presidente no los arropa. Más allá de que sí lo hace Guillermo Franco. Sí. Pero, viste, el juego del policía bueno y el policía malo lo conocemos todos, pero no siempre te resulta. Hasta ahora, un poco, Franco se está logrando que no se desmadre, pero hay una, la sensación que tengo es que hay como una semillita, ¿no? Me provoca miedo lo que pase el primero de marzo, algo que no debería pasar porque estamos... ¿Por qué miedo? ¿Por qué miedo? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué miedo? En democracia hay un día de miedo, miedo. No, no, el mío y que se desmadre. Hay una oportunidad de poner un poco de orden a un Estado que no tiene orden, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, el miedo es a que se frustre todo, a que se ofenda más gente. Sí, además, o sea, para dialogar, María Laura, para dialogar, lo primero que necesitas es creer en el diálogo, ¿no? Acuérdate que tiene Kirchner, una mujer que no cree en el diálogo. No. Y nunca dialogó con nadie, con nadie, ¿entendés? O sea, había algunas cosas que con un poco de diálogo hubieran destrabado y siempre fue al conflicto. Muy bien, vamos al punto. El presidente no parece creer en el diálogo. El presidente no parece creer en el diálogo, no parece creer en el diálogo, así lo transmite, pero la verdad es que cuando uno mira... El presidente tiene... Hay una característica muy importante. Él es una máquina electoral fenomenal, ¿no? Sí. cuyo, digamos, finalmente cuyo recorrido todavía no podemos saber. No sabemos qué va a ser de mi ley porque si realmente baja la inflación y levanta el cepo en el año, puede ser, no sé, lo que quiera, ¿no? Claro. Casi. Lo cierto es que es una maquinaria electoral fenomenal. Él, su esquema de gobierno que está basado en la libertad de avanza, no lo es porque él mismo en algunas provincias, te cuento el caso de La Pampa, por ejemplo, que lo conozco perfecto, ni siquiera presentó diputado. Entonces, ni siquiera se molestó en su momento, su armado, en presentar diputado en la provincia. En la provincia que gana mi ley fue con una boleta propia, sola. Había una sola boleta, no había ni diputados, nada, ni legisladores provinciales, nada. Solo el presidente ganó. Un fenómeno electoral descomunal. Ahora, su partido con el que tiene que gobernar tiene una debilidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque, como te digo, en algunas provincias ni siquiera presentó diputados y obviamente su representación es menor. Entonces, me parece que por más que no le guste mucho el diálogo, creo que su gente reconoce que ahí hay una debilidad y por lo menos hasta el año que viene donde haya elecciones intermedias y él pueda tener un acompañamiento mayor, ese es el punto débil. Y la Argentina, lamentablemente, para mover las estructuras, los andamios tan, pero tan férreos con los que quiere pelear él para dar esas batallas tan grandes, lamentablemente, algunas cosas tienen que pasar por el Congreso. Y a mí, por más que a ella le sorprenda y diga, no, no tenés por qué tener miedo, a mí que escale la violencia verbal no me gusta, sí, me provoca miedo, me parece que cuando escala desde arriba también baja, baja, siempre son ejemplos las grandes figuras. Coincido, coincido con vos, creo que, bueno, ante esos esa, yo te diría, esa electricidad violenta, digamos, me da la impresión de que, bueno, uno puede tener distintas reacciones, ¿no? Digamos, yo creo que... Eso se baja, porque si no, digamos, hay una violencia, vamos a hablar, Cristina empezó con la violencia que tenemos en redes y no digo Cristina, digo los trolls K contra los que pensaba diferente, digamos, que esto está instalado también, ¿no? Y que no hace bien a nadie. Yo te voy a decir, coincido, no, no hace bien a nadie, totalmente, no hace bien a nadie. Hay una cosa acá, viste, complicada, que es que el país sigue estando partido, no solo por la dirigencia política, sino por las posturas y las miradas sobre a dónde ir, ¿no? Digamos, hoy el, te diría, el gobierno tiene una, está un poco mejor, tiene una mayoría, un poco, digo, hay una preferencia, si querés, por ese rumbo, por esa dirección, pero seguís teniendo un país tan partido, tan agrietado, como antes de la emergencia de esta nueva, uno podría decir, es una tercera posición, ¿no? Digamos, ni kirchnerismo, ni macrismo, y sin embargo, seguís teniendo al país partido en dos. Argentina es una sola, por eso se necesita consenso. Les cuento que en un ratito nada más, Diego Cabot,